El cuerpo yacía desnudo en plena carretera Panamericana Sur, en Surco. Agentes del Escuadrón de Emergencia, de Rutas de Lima y de Serenazgo fueron alertados por una llamada de un taxista que dio cuenta de este cadáver que fue arrollado a la altura del hipódromo de Monterrico. Parece que lo hubieran lanzado de un vehículo. Da la sensación que lo hubiesen lanzado porque está todo desnudo y si fuera loquito estaría, no sé, más barbón, más... No había rastros de que hubiera sido impactado por un auto cuando cruzaba. No había vidrios rotos en la pista. El cuerpo mostraba signos de que lo hubieran pasado por encima luego de haber sido lanzado de un vehículo en movimiento. Lo han pepeado al tío, se le han pasado las manos y lo han botado. En calzoncillo te crees que lo dejen así. Un carril de la Panamericana Sur tuvo que ser cerrado hasta que el cuerpo fue llevado a la morgue de Lima sin presencia de fiscal.